RADAR LOCALIZANDO IDEAS Son las 8 con 32 minutos y vámonos con Edgar Rodríguez, analista, consultor especialista en acción social empresarial y que nos ayuda a entender lo que se vive en la vida pública de los Estados Unidos. Querido Edgar, qué gusto saludarte nuevamente, muy buenos días. Mario, qué tal, cómo estás, buen día. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, gracias Edgar por tomarnos nuevamente la llamada. Y es que apenas hace unos días conversábamos contigo sobre el tema de las armas y la capacidad que eso podría tener de mover la conversación política en Estados Unidos. Esto ha sido muy insistente en este espacio, muy claro en decir, sí hay temas que están en la agenda, pero el tema, el que mueve al elector, el que va a definir las preferencias en noviembre, que es la elección intermedia del presidente Biden, donde se elige la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, dices, es la economía y es la inflación. Pero ahora me compartiste una reflexión que nos pareció muy interesante y por eso quisimos compartirla con el auditorio sobre el tema del aborto, la decisión de la Corte, y dices el efecto que está teniendo la conversación pública en ese país. Así es, Mario. Fíjate que hay varias dimensiones y me gustaría acotar tres específicamente. La primera, la política, Mario, porque la cercanía que tiene el Partido Republicano con los jueces, que hay que decir que la Suprema Corte se compone de nueve jueces, seis de ellos son conservadores y tres de ellos tienen una clara y abierta conversación con el líder de la minoría del Senado, el senador, por Kentucky, Mitch McConnell. Entonces, la reflexión y la conversación, Mario, en este sentido, ha sido que la Suprema Corte de Justicia toma una decisión independientemente de lo controvertido que sea, independientemente de que una amplia mayoría del pueblo de Estados Unidos, dos tercios de la población, está a favor de algún tipo de forma de aborto y de protección de la mujer, toma esta decisión y la lectura es, esto fue un acto de poder. Esto fue un acto de hacerlo así, hacerlo rápido, como se dice acá, duro y rápido, sin pensar necesariamente en las consecuencias, sin el costo de la implementación y un costo social en este sentido. El otro aspecto, Mario, es claramente un aspecto electoral, porque esta conversación ya está ahí, y si dos tercios de la población no está de acuerdo, ya lo hemos visto en estos días, ha habido movilizaciones en ciudades importantes, la movilización no solamente ha sido en la calle, ha sido también mediática, y pues lo que estamos viendo es que esta fiesta del Partido Republicano, de un presidente Biden, en temas de su reputación a la baja, de un partido demócrata, que tiene muchos asuntos en la agenda y que no ha sido capaz de ser contundente a la hora de resolver, pues esto merma y lleva al votante a pensar si necesariamente esto es lo que quiere. Y esto, Mario, se va a ver reflejado en las elecciones locales, porque a diferencia de la decisión de la Suprema Corte sobre el tema de las armas, ellos dejan la puerta abierta para que las formas en las que el proceso de gestación pueda ser interrumpido, sea una decisión estatal. Y entonces aquí esto va a ser controvertido, muy importante para estados clave como Pensilvania y como Georgia, aunque Georgia son las elecciones en el 2024, pero sus representantes y los políticos que estén, o los ciudadanos que estén dispuestos a los cargos electorales locales, pues hay preguntas muy claras que en estos momentos ya se le están haciendo en cuál va a ser su posición con respecto a esta gama o esta sutileza en la que este asunto del aborto se pueda presentar. Y finalmente, Mario, la dimensión cultural, que creo que es una de las más importantes. Fíjate que ayer un gran amigo a quien respeto mucho y con quien codirijo un proyecto de conexión y difusión de diversos temas, me hacía una reflexión sobre cómo esto tendría una similitud o tiene una similitud con la prohibición del alcohol en este asunto de que hay una guerra cultural, que la podemos ver en estos momentos en la calle, en donde el país se vuelve a dividir y en donde una minoría organizada logra imponer una agenda que tiene un carácter claramente ideológico y moral, en donde, como todos sabemos, las decisiones de la Suprema Corte interrumpen o impactan la rutina de la vida del ciudadano y se presume, y hay la conversación, de que se repita este ambiente de persecución y este ambiente policiaco en Estados Unidos, que pueda motivar miedo, porque las conversaciones en este momento son, si se perdió este derecho, pues, ¿qué detiene a la Suprema Corte para que no se pierdan los demás? Y aunque esta conversación esté un poco, sí, infundida de miedo, pero hay elementos suficientes para pensarlo, y lo importante, Mario, es que está motivando una reflexión distinta para cuestionar hoy el voto a la causa republicana. Ok. Edgar, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. ¿Qué papel juega en este contexto el papel de las empresas? ¿Qué impacto tendrá? Hace un momento dábamos la nota sobre algunas empresas que pagarán viajes a trabajadoras, que ya lo hacían en estados, viajes a diferentes estados, pero ¿cómo impacta esto en las decisiones del electorado? Pues, es muy importante el tema que pones en la mesa, porque tiene que ver con esta reflexión cultural de la que les mencionaba, porque, inclusive, si en casos como Texas, de nuevo, o algunos otros estados se van al extremo, entonces quien apoye la decisión de apoyar, facilitar o facultar a una persona para que recurra a estos instrumentos o estas decisiones de aborto puede ser sancionada y puede ser perseguida. Hay casos, por ejemplo, extremos, como el caso de Mississippi, en donde inclusive se está pensando perseguir a aquel ciudadano que decida cruzar la frontera del Estado y practicarse el aborto. Entonces, hasta estos casos extremos estamos hablando y el papel que se tiene es, finalmente, lo que vamos a ver en la mesa es muchísimas demandas, juicios, protecciones, amparos por todas estas discusiones y van a ser distintas en cada uno de los estados porque la Suprema Corte no dio claridad, o más bien lo que hizo fue dejar a mano de las legislaturas locales cualquier tipo de marco regulatorio en este sentido. Entonces, tanto empresas como organizaciones civiles como cualquier institución que decida apoyar va a estar sujeta a esta discusión local que, por supuesto, se vuelve electoral. Y eso es un gran problema. Oye, finalmente, Edgar, ¿cómo ves la respuesta del gobierno del presidente Biden? Porque una cosa es lo que nos explica sobre la posible respuesta de los electores y como sanción o como toma de distancia frente a los republicanos de un sector, pero ¿cómo has visto la respuesta en términos, no solo de la defensa de derechos, sino en términos de capitalización? Porque yo leía que había cierto reclamo en la lentitud de la reacción del gobierno del presidente Biden. Ahí, Mario, hay dos quizás grandes avenidas. La primera es qué va a hacer con la Suprema Corte de Justicia. Y el ala demócrata no ha tomado una postura firme porque la única opción que tiene es ampliar el número de integrantes de la Suprema Corte para tratar de equilibrar el número de jueces. Pero este es un tema que es un proceso largo. Es un proceso que se le ha escapado a los demócratas. Los demócratas dejaron en algún momento suelta esta reflexión que ha sido ocupada por los republicanos. Entonces, digamos que esa avenida es una avenida importante, pero sus efectos son de mediano plazo. Y en el corto plazo, yo diría, Mario, que la administración Biden está maniatada y lo único que puede hacer es apoyar estas candidaturas y estos representantes demócratas que se alineen con esta gran mayoría. Y lo que está por ver, Mario, es si hay esta conexión. Si la administración Biden y el aparato demócrata logra conectar y sobre todo, Mario, movilizar el voto de esta gran mayoría que hoy está claramente inconforme. Yo digo que esto está por verse. Sí va a haber un impacto, digamos, de dimensiones locales, pero está por verse si lo pueden capitalizar para las elecciones intermedias, digamos, para por lo menos ofrecer un poco de resistencia y dificultad a esta mayoría republicana que parece ser que todavía va a recuperar el Congreso. Entonces, la reflexión final, Mario, es que la parte republicana ya no la tiene tan fácil, pero como tú bien dices, todo depende de si el Partido Demócrata y el presidente Biden es capaz de capturar Estado por Estado. Yo te diría que principalmente en los distritos urbanos donde se ha manifestado esta inconformidad. Muy bien. Pues, Edgar, gracias, como siempre, por el análisis. Gracias a ustedes. Un saludo, Mario. Gracias, Edgar Rodríguez, experto en estos temas, consultor también en temas de empresas y responsabilidad. Y, bueno, pues, ahí está el peso que está teniendo en la agenda.